Eh, eh, obviamente que hay que entender este fenómeno que tiene que ver por qué la cocaína se mezcla con diferentes sustancias y tiene, es una hora por lo menos. Lo que le podemos decir es que cromatográficamente no podemos todavía determinar cuál es el componente. Indirectamente sabemos que es un opioide. ¿Por qué sabemos que es un opioide? Porque se le aplica el antídoto, ¿sí? Para curar el opioide y reacciona favorablemente. De hecho, con el ministro Kepler, con Carlos, estuvimos recorriendo, hablando con cada uno de los pacientes que hasta ayer estaban totalmente intubados, con un paro respiratorio imposible de revertir. Y a partir de la aplicación por parte del Ministerio de Salud de un protocolo de emergencia que se distribuyó en todos los hospitales, se pudo, porque es una droga que no es de fácil acceso ni de utilidad periódica. La naroxona es una droga muy específica y que no se utiliza siempre. Bueno, el Ministerio de Salud aplicó el protocolo y rápidamente pudimos hablar con gente que ayer estaba con paro respiratorio y ahora estaban alimentándose, almorzando tranquilamente. ¿A cuántas personas le vendieron esta sustancia? Mire, la verdad que estamos avanzando en la investigación, sabemos que todos los pacientes que están aquí compraron en puerta 8. A partir de ahí comenzamos a aplicar toda la inteligencia criminal, hicimos los primeros allanamientos, esos allanamientos coincidían perfectamente el envase con los que tenían los pacientes. A partir de allí determinamos la cadena de distribución y nosotros veníamos siguiendo a... Todos ustedes recuerdan a Mameluco Villalba, ¿sí? Mameluco Villalba era el mayor narcotraficante de la zona de San Martín. A medida que... ¿Cómo funcionan las bandas de narcotráfico? Cuando cae uno, toma el poder el que le sigue. Después de Mameluco Villalba tomó el poder el hijo. Después que detuvimos al hijo, creo que fue en el 2014, no me acuerdo, yo era secretario de seguridad, fue cayendo diferentes cadenas, hasta que el que quedó en reemplazo de Mameluco Villalba es quien tenía pedido de captura en el 2018. Nosotros lo veníamos investigando, habíamos pedido los allanamientos, así que bueno, ayer con una tarea muy fuerte del ministro de seguridad, del ministro de justicia de la provincia, pudimos dar, conseguir los allanamientos y detener a las 4 de la mañana al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín, los encargados de distribuir esta droga, no solamente el cabecilla, su segundo lugarteniente y fundamentalmente quien está sindicado como el cocinero. ¿Es detenido o cuál es el resultado? No, hay más detenidos que obviamente entiendan que mucha información no les puedo dar por una cuestión obvia porque estamos... No, en absoluto, la verdad que si fuera una guerra narco seguramente no estaríamos deteniendo a los que estaban distribuyendo esta droga, ninguno se auto... ¿Por qué lo hacían entonces? No, evidentemente... ¿Qué sentido tiene que vender una droga para que después se muere la gente? No, bueno... ¿No tiene sentido en la producción de la guerra narco? Partamos, partamos, bueno, discúlpeme, partamos de la base que una persona que vende droga vende muerte. Está claro, pero el tema es que a veces... Sí, no, le quiero explicar por eso. Esta droga, por diferentes motivos, que el día que quieran podemos explicarlo, se mezclan con diferentes fármacos. Este fármaco es un opioide que hay que ver si cuando... Este opioide es sintético, o sea, se sintetiza en un laboratorio. Cuando se sintetiza en un laboratorio medicinal, tiene todas las garantías de producción de calidad y de trazabilidad. Cuando se produce en una cocina que no es medicinal, puede surgir cualquier efecto. Calculen que el fentanilo, por ejemplo, tiene 50 veces más potencia que la heroína. Ustedes calculen que en Estados Unidos todas las noches la gente que muere por sobredosis de heroína, digo Estados Unidos porque acá no se consume heroína, fíjense, 50 veces más potente. Entonces, un mal cálculo en la manera de cortar la droga, de estirarla, y que también tiene que ver estas mezclas que se están haciendo últimamente con la competencia con las drogas sintéticas, bueno, generan estas cosas. Ahora, nadie autocomplota con su propio negocio. ¿Se perdió hasta ese lugar en el opioide? ¿Cómo? No se compra fácilmente. ¿Cómo llega ahí? Bueno, de la misma manera que llega la cocaína. La cocaína no se produce. Si hay algo que todos tenemos claro, que en la Argentina no se produce cocaína. No se produce cocaína porque no están las condiciones físicas, climáticas y sociales para que eso ocurra. Siempre ingresa, así como ingresa la cocaína, ingresa el fentanilo, el LSD, todas las drogas que generan este gran daño. ¿Se perdió esta guerra contra el narcotráfico? Esta guerra contra... Ese término que usted define, y está muy bien, la guerra contra el narcotráfico, es la metodología de empeñamiento de la lucha contra el narcotráfico que implementó Nixon y que se tomó como paradigma en el mundo. Eso fracasó, no lo decimos nosotros, no lo dice usted, lo dicen los mismos que han generado este paradigma. Por eso es muy importante, muy importante, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, empezar a discutir nuevos paradigmas. Porque esto fracasó, y no tiene que ver, y acá es donde pido responsabilidad. No podemos estar peleando si un gobierno tiró un búnker más, un búnker menos. Me parece que eso es por la galería, que no nos sirve para nada. Tenemos... ¿Por qué no está la nación, Fernández? Bueno, eso pregúnteselo a él. ¿Puede confirmar la cantidad de muertos de internados? El doctor Kepler se lo puede contestar mejor. ¿No va a contestar? No, el informe general, nosotros hemos tenido 214 consultas de intoxicaciones en las últimas 24 horas, de las cuales tenemos 20 fallecidos, son los 20 fallecidos que había para el día de ayer. Por suerte, desde la tarde y la noche, y toda esta mañana, no hemos tenido que lamentar más fallecimientos. Tenemos 20 personas en asistencia respiratoria mecánica, es decir, están con respirador, y 84 personas internadas. A muchos de ellos les pudimos dar el alta, la verdad, como contaba recién el ministro Berni, el equipo de salud, tanto en los hospitales municipales como provinciales, aplicó muy rápidamente un protocolo que emitimos en la tarde de ayer, y eso permitió salvar decenas de vidas del uso del antídoto rápidamente y en todos los servicios. Y el trabajo, que por otro lado, debemos decir, las guardias de los hospitales han crecido muchísimo, la capacidad asistencial de pacientes críticos con necesidad respiratoria ha crecido muchísimo, debido a la pandemia, y eso nos ha permitido... ¿Cuántos pacientes han estado crítico de esos 84, ministro? 20 pacientes en terapia intensiva con respirador son los que están en situación crítica, de los cuales, a medida que yo voy hablando, también muchos de ellos se van extubando, así que esto va a ir cambiando con las próximas horas, pero la verdad que hay que reconocer que el crecimiento que tuvo el sistema de salud, producto también de la inversión que hizo el gobernador durante la pandemia, nos ha permitido atender esta demanda, si no, probablemente no hubiéramos tenido la capacidad... ¿Continúa la alerta epidemiológica, ministro? La alerta epidemiológica va a continuar, por supuesto, porque todavía puede seguir circulando esta sustancia, y puede haber gente que la consuma. Es muy importante que todo el mundo sepa que hay un peligro, y sobre todo los consumidores, que hay un peligro, y que no deben hacerlo porque tienen un riesgo muy grande que tenga un veneno que lo lleva a la situación. Ministro, ¿por qué ayer 20 muertos y ahora hasta el momento...? ...que no fue llevada a un hospital y demás? ¿Hay constancia de esto? Podría llegar a haber algún caso, no tenemos registro nosotros, nosotros hablamos de lo que tenemos registro absolutamente, el resto será investigación posterior y veremos si aparece algún caso más, podría llegar a aparecer... ¿Están realizando operativos en la vía pública, ministro? ¿Operativos de qué sentido? ¿De rastrear a ver si hay consumidores...? No, nosotros tenemos un sistema de salud que llega a todos lados, a los territorios, a los centros de salud, a los sistemas de emergencia, cualquier persona que tenga síntomas que podrían parecer una intoxicación a estas características, y por eso emitimos la alerta epidemiológica, tienen toda la información necesaria para saber que deben acudir rápidamente a los hospitales que tienen la capacidad de poder hacer las cosas. Ministro, ayer había 20 muertos, ¿por qué hoy no hay ninguno? Dejalo responder, por favor. Porque no tenemos nuevos fallecimientos en este momento, posiblemente porque haya bajado el consumo desde ayer, y porque hemos aplicado muy adecuadamente el protocolo de atención, que ha sido acertado, hay que agradecer y reconocer nuevamente y felicitar al equipo de salud que con muchísimos reflejos pudo hacer el diagnóstico clínico, aplicar la terapéutica, la coordinación de la provincia de Buenos Aires en distribuir el antídoto en toda la provincia a una velocidad récord, y ha permitido dar el tratamiento durante toda la noche. Los pacientes que estuvimos hablando recién con el ministro de Seguridad y con el jefe de asesores, eran todos pacientes que habían llegado ayer, habían necesitado un respirador, y habían sido revertidos por el uso del antídoto, y hoy estaban charlando con nosotros y comiendo. Ya pasó el pico, ya pasó el pico. Teniendo en cuenta el estado de salud de algunos internados, ¿puede haber más puertos? Siempre que tenemos un paciente en condiciones de terapia intensiva, con el uso de un respirador, es un paciente crítico, son pacientes que tienen arriba de ellos trabajando a todo el equipo de salud, y son pacientes delicados. Esperamos que con el tratamiento adecuado podamos contar con que todos ellos se recuperen, pero siempre son pacientes delicados, nadie está en terapia intensiva y respirado si no tiene riesgo de vida, por supuesto. Bianco, ¿qué análisis hace al respecto de las críticas de la oposición? Los dichos de la exgobernadora María Eugenia Vidal, que dijo que este es el resultado de un estado ausente. Mira, lo dije hoy en varias notas durante la mañana, me parece oportunismo, me parece un absoluto oportunismo político en el medio de una situación tan compleja. Uno siempre esperaría que la oposición trate de colaborar, trate de ayudar, pero bueno, en este caso, como en tantos otros, han decidido tratar de sacar una ventaja política de una situación trágica en la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está trabajando a destajo, sin parar, sin dormir, hace dos días. Hace poco tiempo en las elecciones se hablaba de halcones y palomas, parece, en la oposición. Me parece que son todos caranchos, están tratando de caranchar sobre una situación muy, muy grave. Bernie, ¿dónde viene a estar la Nación presente en esta causa? Bernie, en la Nación. Bueno, primero tenemos que partir de un principio básico. El narcotráfico es un delito federal. De hecho, anoche, trabajamos toda la noche con la Justicia Federal, y fue la Justicia Federal quien nos entregó, trabajando hasta las 3 de la mañana, porque para allanar, uno cree que cualquier persona llama por teléfono, hace una denuncia telefónica, y estas son las cosas que hay que comprender, ¿no? Es un problema jurisdiccional de cualquiera de Fernando. Escúcheme un cachito. ¿Usted continúa con eso? Escúcheme un cachito. Seamos, por favor, respetuosos. Hay que entender que siempre nos preguntamos, si sabemos que en la esquina venden droga, ¿por qué no se actúa? Todos sabemos, pero si la Justicia no tiene las pruebas contundentes, en lugares, ustedes ayer estuvieron ahí en Puerta 8, son lugares inaccesibles, donde 5 cuadras antes de llegar al búnker, hay sistemas de alerta temprana que ya ponen... Miren, hoy cuando estamos allanando al Paisa, a este sucesor de Mameluco, en el teléfono celular le estaban entrando los mensajes. En el mismo momento que nosotros allanamos, le estaban entrando los mensajes que la policía le estaba allanando todos sus lugares de venta. Fíjense en los sistemas de alerta temprana que tienen. Por eso tuvimos que trabajar con el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en extrema confidencialidad para que no se... ¿Se comunicó a Aníbal Fernández para ponerse a disposición? No, lo llamé yo a hacer a las 6 de la tarde. Hoy le contestó... ¿Hay vínculo con Mameluco entonces? Esta es la misma estructura de distribución de droga que comenzó. Es una historia larga, pero es muy importante comprenderla, obviamente que no da para hacerla en la puerta de un hospital, cómo funcionan las bandas de narcotraficantes, cómo se van desmembrando, cómo Mameluco Villalba, que trabajaba... Trabajaba, perdón, no es el término correcto. Tenía su ámbito en la Villa 18, a partir de estar detenido y su contacto con los peruanos empieza a expandir desde la cárcel sus diferentes ramificaciones, cómo se hace cargo el hijo, cómo el hijo... Mire, le voy a contar una anécdota para que vea lo mal que funciona todo, pero que esto que funciona mal no significa que sea el problema de la lucha contra el narcotráfico. Si funcionara bien, capaz que las cosas se harían más rápido, pero tampoco es la causa excluyente. Fíjense, en el año 2014, me parece, nosotros veníamos siguiendo al hijo de Mameluco Villalba. Y de pronto, en las conversaciones, empezamos a ver que había caído detenido. Entonces empezamos a averiguar por todos lados dónde estaba detenido. Bueno, estuvo detenido en otra provincia con otro nombre y nadie sabía que era Villalba el narcotraficante más buscado de la Argentina. Tuvimos que hacer toda una tarea de inteligencia, llevar a la justicia, hacer una nueva identificación. Él con documento falso estaba detenido en otra provincia siendo el narcotraficante más buscado. El que detuvimos hoy, que es el que reemplaza a Mameluco Villalba, que reemplaza a Iván Villalba, que reemplaza a Chiro, toda esa cadena que se va... Tenía pedido de captura en el 2018. Fíjese, este narcotraficante estaba detenido en un penal, le pidió permiso para esas salidas transitorias, dijo voy a tomar un poquito de aire y vuelvo. Obviamente nunca volvió, así que desde el 2018 estaba con pedido de captura. ¿Por qué no está en la Fuerza Federal y captura contra el Kilo? Por eso lo veníamos siguiendo nosotros y por eso anoche, no es que anoche pusimos... No, no, esto lo teníamos ya todo pedido, inclusive con la Procunar, con el doctor Diego Iglesias, ya en noviembre, diciembre del año pasado, ya teníamos todos los elementos para pedir la detención, por eso lo habíamos pedido ya hace rato, y ayer con el trabajo del doctor Alad, con el agradecerle al doctor Culota, que el juez de garantía que puso todo su equipo de trabajo, porque hay que escribir, atrás de cada allanamiento que usted ve, son hojas y hojas y hojas y hojas que hay que escribir, justificando, mostrando las pruebas, hay que hacer en esos lugares infranqueables que ustedes veían, filmaciones, tener contacto, mostrar que en ese lugar se vende, bueno, todo eso lo pudimos sintetizar anoche, y a partir de allí, por todas las investigaciones que nosotros veníamos haciendo, descabezamos la cúpula de esta banda, que se dedica territorialmente a esta materia. Si es un delito federal, ¿por qué no está? Si es tan complejo como usted lo dice. No, 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 no es una cuestión de complejidad, es una cuestión que lo dice la ley, el delito de narcotráfico es un delito federal. ¿Sin fuerzas federales? Bueno, eso pregúnteselo a los responsables, no sé, nosotros no podemos hacer. Gracias.